En este vídeo les voy a presentar el caso de Nadia Zuleman, una mujer que a los 32 años sorprendió al mundo por su embarazo, pues estaba esperando 8 hijos. Pero lo que causó gran polémica y conmoción era que ya tenía 6 hijos más. Les contaré su historia y lo que ha tenido que hacer para sostenerse a ella y a estos 14 hijos. Antes de ver esta historia, haz una pausa en el vídeo y suscríbete a Noticias de Actualidad. Nadia Denise Don Suleman, más conocida como la segunda madre en Estados Unidos que concibió 8 hijos, nació en California en julio de 1975 y se convirtió rápidamente en una mujer popular, que levantó una gran polémica porque además era madre de otros 6 hijos. Lo increíble del caso de Nadia es que todos sus hijos vivieron, pues ya se había presentado un caso anterior en 1998 en la familia Chungwo, del cual falleció la menor a los pocos días. Pero la reacción de la gente fue negativa cuando se descubrió que Suleman ya tenía otros 6 hijos pequeños. Estaba desempleada y recibiendo asistencia pública. En 1996 Nadia se casó con Marco Gutiérrez, quien se separó de ella en el año 2000, debido a sus problemas para concebir, ya que ella quería tener hijos con tratamientos de fertilidad. Luego de la separación, Suleman comenzó el primer tratamiento de reproducción asistida utilizando el esperma de un amigo suyo. En el año 2001 se estrenó como madre cuando nació su hijo mayor Elihad. A los 4 meses comenzó su segundo tratamiento, en 2002 nació su hija mayor, Amerag. Después inició un nuevo tratamiento 3 o 4 meses después de cada parto hasta llegar a tener 6 hijos. En 2008 Suleman, madre ya de 6 hijos, tenía 6 embriones más congelados, los cuales no quiso destruir, sino por el contrario decidió transferirlos todos al mismo tiempo. Recibiendo la noticia por parte de su médico Michael Kamrava, que estaba embarazada de 8 bebés. Es de anotar que Kamrava fue expulsado más tarde de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, pues se descubrió que había transferido un total de 2 embriones. Luego de estar en casa con sus hijos, Suleman recibió desde protestas hasta agresiones e incluso amenazas de muerte por parte del público que conoció su caso, lo que hizo el caso de esta mujer mucho más complejo. En una entrevista en 2010, cuando sus hijos cumplieron un año, dijo a la revista People que no había podido dormir en ese año sino 2 o 3 horas por noche, atendiendo a sus hijos, pero que estaba dispuesta a seguir luchando por ellos. En marzo de 2012, Suleman posó semidesnuda para la revista británica Closer, por la que recibió una suma de 8 mil dólares. El 30 de abril de ese mismo año, Nadia Suleman se declaró en bancarrota, pues dijo que sus activos eran de 50 mil dólares, en cambio ella debía aproximadamente un millón de dólares. Nadia tuvo que ser internada en una casa de tratamiento en Los Ángeles el 23 de octubre de 2012 durante 28 días para rehabilitarse por la ansiedad, el cansancio y el estrés y se confirmó que había estado tomando Xanax bajo el cuidado de un médico. La auto mamá en su esfuerzo por mantener a sus hijos, en el año 2012 apareció en el cine para adultos en una película sola con la ayuda de juguetes sexuales. Lo sorprendente fue que en diciembre de ese mismo año recibió cuatro nominaciones del premio ABN y ganó como mejor celebrity video. Esta polémica mujer al parecer seguirá vinculada al cine erótico para ganarse la vida y así sacar a sus hijos adelante. Hola, gracias por estar aquí y recuerda que si eres el suscriptor número 100 mil podrás ser el ganador de esta espectacular gorra, así que suscríbete ahora mismo. Si te gustó este video suscríbete ahora mismo, deja tus comentarios y compártelo en Facebook y Youtube. ¡Suscríbete!